Pacientes del Hospital Metropolitano y de centros de salud que también son operados por el gobierno estatal denunciaron la falta de medicamentos, incluso del cuadro básico. Recientemente, la Plataforma Ciudadana, como Vamos Nuevo León, calificó con un 5.4 el eje de salud estatal, lo cual fue cuestionado por el gobernador Samuel García. Una mujer, quien acudió desde el municipio de García por medicamento para su esposo que padece anemia, se regresó a su casa con la receta cubierta de forma incompleta. Mira, ahorita nada más me dieron el ácido fólico y que marque la próxima semana para los dos que me faltaron. ¿Cuáles son los que le faltaron? El sulfato ferroso y complejo B. No me puedo esperar porque como es anemia, tengo que comprarle el hierro y tengo que comprarle la vitamina B porque se lo tengo que atacar de una vez porque si no es más grave porque la hemoglobina la trae baja. El desabasto que padecen desde hace un par de meses es señalado por los mismos médicos de centros de salud y del propio hospital, quienes junto con los pacientes mencionan algunos de los medicamentos faltantes. Entre estos se encuentran algunos para el tratamiento de la epilepsia, la diabetes, otros contra infecciones respiratorias, la diarrea o para pacientes con problemas urinarios y de próstata. Fabiola Juárez acudió por un medicamento que hace 15 días no le dieron a su papá, a quien le amputaron la pierna. El día que vinimos no me dieron el medicamento ese porque no había. No, hablé mañana o el viernes para ver si ya está. Y no, no tiene caso, bebimos hasta García, no tiene caso venir hasta Canegas por una cajita de medicamento. 400 pesos. ¿De ida y vuelta? Este, pues cuando nos hacen el favor, nomás nos cobran 400 pesos por ir y venir. Ajá. Y cuando, no, pues si son 300 pesos de ida y 200 pesos de vuelta. Los medicamentos para quienes consultan en el Metropolitano y no cuentan con seguridad social se otorgan de forma gratuita. No, no, nos faltaron varias de la infección y todas las noches, pero pues que la otra semana las vamos a tener otra vez y a ver si las tienen. ¿Son para qué, lo que le faltó? Para la infección, para la, no, para el azúcar se me dieron, pero me faltó la pastilla porque me dieron la insulina nomás. Nomás me dijo que va a quedar pendiente, que no la tienen ahí. Ajá. Es lo que me dijo la, ajá, la gente. ¿La señorita ahí de la...? Sí, dice nomás esa, este, no la tenemos aquí. La otra la voy a tener que comprar. ¿La va a tener que comprar usted? Sí, ahorita voy a llegar ahí con un camino y tener esta la tiene. Sí. ¿Desde dónde viene? Desde la Alianza Real, allá por rumbo a las pedreras. Con la estantería vacía por el desabasto, en los centros de salud y en el mismo hospital metropolitano, no tienen reparo en decir, mejor usted cómprelo. Gracias. 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 Gracias.